No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando Y solo vivo pensando en tu amor a mi manera Todo lo que yo he soñado, son tus divisas caricias Tuve que pagar al grisía, por ser el afortunado Toda la felicidad, se ha quedado aquí en ser Ahora sé lo que es querer Sin mentira ni maldad No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando Y solo vivo pensando en tu amor a mi manera Toda la felicidad, se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Sin mentira ni maldad No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando Y solo vivo pensando en tu amor a mi manera No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando